Hola, bueno, estoy viendo unas fotos reales que no tiene photoshop Y tampoco la he visto Ahorita no la he visto Pero bueno, y si se preguntan algo del micrófono Tuve que cambiar de audífonos porque los que Los que tenía ya valieron quesadillas Ni modo Y este es nuevo y no sé cómo me escuche Pero bueno De lejito se ven más bonitos Que carretera, está demasiado plana Ventureo con fondo de botella No, está muy buena la imagen en la cabaña de cuento infantil No se me hace así de cuento infantil Pero bueno Yo me quedé de agricultores ¿Y qué cosechan? ¿O qué son esos productos? ¿Quién sabe? Al gato y al targato Jugabas con mi amor ¿Y cómo tomaban la foto? ¿Quién sabe? Anda Quitaba para sacar las semillas, imagínense Quita temarlas Ay, el que la silla de Noruega El que no termina de... El que se está, este... Descongelando Creo Ese es hermoso paisaje de Hiroshitanita Hiroshitanita, Japón Serenia Norte Quien sabe Se ve así como que muy... De treco Y sale la doña de la nieve Foto macro de libélulas Me encantan mucho las libélulas Se me hacen este... geniales Lilwey Sin comentar Crea un foto Crea sus fotos con ayuda de espejos, cuerras y mucho talento Ah, bueno, bueno Pensaba que estaba en una grúa Los ciérnagas en Japón Ah, en los campos de Japón La tumba de las luciérnagas Una buena película para este ver Ver y llorar a moco tendido Ay, este me encanta Sus flores Estoy viendo Un este... ¿Qué? Estoy viendo un comercial del peje Me dan risa Bueno, ya sea quien le pueda creer Creer Para poder saber Cómo va a ser un gobierno O un buen gobernador Solo vean sus hijos Si sus hijos son peleles Ya valimos Y vamos a ser sinceros Ese cuate no me brinda nada de confianza Con solo ver cómo tiene a sus hijos Pero volvamos a cosas más bonitas Dejemos las cosas malas A dos mundos Qué bonito Refregos de cielo Anda Esos se ven ricos Vaquero en Turquía Yeah Mande pa Sí, eso de Mande pa Me lo decía en mucho Pero bien Saludos Bye Bye